Hey que tal saludos y muy buenas a todos chicos espero que se le hayan pasado bastante bien Yo soy BigRay360 Chicos el día de hoy les traigo un nuevo video pero antes de empezar quiero informarle a los que están suscritos Y los que no se han suscrito Pues a suscribirse muchachos los invito a activar la campanita para que? Para que no queden como fantasmones en el canal Para que Youtube les avise de los videos que publique hoy y de los videos que publique en un futuro Pues ya nada más que decir chicos los dejo con el video Hoy vamos a hablar sobre Lex y unas mejoras que creo que Hyrus, Paladins, Evil Mojo o quien sea Que tenga el poder, la autoridad o la manera debería de aplicarle esto inmediatamente Si ve el video hoy ojalá y se lo pongan mañana Porque creo que esto ayudaría muchísimo al personaje Que haría que la gente utilice, vuelva a utilizar a Lex Porque ahora muy difícil ves un Lex A pesar de los cambios que se le hicieron, su legendaria y eso, etc Todavía no es muy viable Voy a ver si con esta legendaria puedo deshacerme Del que Lex No, el que Chenos Ahí estoy yo disparando como si tuviera la otra legendaria Cierto que no debo romperle el escudo porque Me está tirando a mi Con esta legendaria muchachos no solo tenemos un Venga, primera sangre No solo tenemos un Inmunidad al CC Sino que también Un 90% de reducción de daño No me jodas Para mi está bastante bien La verdad es que me gusta Creo que debí haber matado ahí yo a ese A ese MAHOA Pero bueno, si no lo maté ahorita Antes Vengo y lo mato ahora, ¿uno doble? No, ¿será que es humedad? Ok La baraja la preparé un poco más para esto Ok No, 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 no Me ancló Por eso podré deshacerme De la ulti de Mei De la ulti de Strix De muchas ultis Y de ciertos efectos De aturdimiento De otros personajes Pues bueno muchachos Lo que yo quiero que se le haga a Lex Es que Mientras usa su F Al utilizar su F Este pueda Girar para todos lados Como por ejemplo Como Androxus Como Cassie Que usan su F Y pueden girar para todos lados Lex No tiene estabilidad Lex Lex Solo puede girar Casi Bueno Como a la mitad Como Solo por su costado Sería bueno Sería bueno que al Utilizar la F También uno pueda Por ejemplo Nos la lanzamos para acá Con la F Y yo pueda apuntar Para acá atrás Pueda apuntar Para donde yo quiera Eso sería bastante bueno Y no solo eso Que también Yo puedo usarla en el aire Porque si estoy en Muchísimo daño Si Por ejemplo Me lanza un Thorvald Ya estoy En el aire Estoy por encima del suelo Y no puedo utilizar mi F O sea No puedo Dasear Vamos a decir Dasear Deslizamiento de combate No puedo deslizarme En Lex Porque estoy en el aire Debería WTF No se puede Vaina Pensé que A mi Viva Pensé que Me había Pasado Por el Mako Y no lo había Apuntado bien Eso sería Bastante bueno Y creo que haría Un poquito más Viable a Lex Si está en el aire Que puede utilizar Su F Normal Como la puede utilizar Casi Como la puede utilizar Lian Y también Como puede utilizar La Androxin Normalmente Me largo Una bomba Y me hubiese Matado Ese Víctor Lex A mi me gustaba Muchísimo Antes yo lo utilizaba Bastante Pero No se Los demás Fueron avanzando El pobre Lex No Así que No tenía Caso Me encanta La verdad Este personaje Me gusta mucho Pero Un Genos Te destruye Fácil Porque Genos No necesita Llevar Cosme Un poder Aunque sea Uno de ellos Se va Y yo también Uy Me mataron No debí quedarme Por ahí Lex Es buen Personaje Aparte De ser Este El que Cuenta Con la capacidad De Conseguir Más crédito Dentro De la partida Si por ejemplo Yo voy ahora Por el Makoa Mato al Makoa Me estará dando 45 créditos Y ahí Va cambiando De objetivo Ahora Mato al Genos Eso es lo Raro Porque me ha Levantado El Genos Y he podido Utilizar Mi Mi F Pensaba Utilizar La F Para obtener El 90% De reducción De daño Pero Me tardé Demasiado Pues es eso Básicamente Y creo que Le daría Un giro Bastante Bueno Bastante Grande A Lex Que pueda Al utilizar Su F Pueda girar Para donde Este guste Para donde Este le flasca Sin ningún Tipo de problema Venga Makoa Venga Makoa Venga Makoa 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 Hombre Eso Y no estaría mal La verdad Quedaría Super elegante Piensen Ustedes Solo imaginen Como quedaría Esto Con Les Que puedes Girar Para todos lados O utilizar Tu F Eso La verdad Sería Quedaría Hermoso Un Y Víctor Si que se fue Lejos Manos No le pegó La quinesa No le pegó La quinesa No le pegó La quinesa Ahí viene Ahí viene Makoa No 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 Ahora Lo que también Estaría un poquito Fuerte Y si debería Deberían Deberían Como pueden ver Yo puedo utilizar Casi Casi Mi F Dos veces Así que también muchachos Si a alguno de ustedes le interesa esta baraja con legs Pues yo encantado Pensé que me había desconectado o algo así por el estilo Básicamente ustedes estarían con esta baraja Dash, 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 dash y dash Ya no había salvación Por si a alguno de ustedes le interesa Miren, pueden ver como yo me mantengo Siempre con mi F, siempre activo Así por el estilo Aparte de algunas configuraciones bastante geniales Para que pueda yo darme, brindarme autosoporte ¿Para dónde ve esta gente? Uy Vienen dos Me voy Ya no había excavatoria Pero bueno, bueno muchachos Yo me imagino el extra así Y la verdad quedaría hermosísimo Yo creo que sería casi como el nuevo No es que le pongan más de una F Sino que pueda girar para todos lados Normal, como lo hacen los demás Cuando utilizan sus dash O sea, le estaba disparando a la Kinesa para robarme la kill Pero bueno No, 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 no Si Ayudaría mucho el Lex Eso de los que estoy hablando Porque por ejemplo Ahí me ha levantado Genos Pero si Lex pudiera usar la F Aún estando en el aire Porque Genos no tiene cosmeo poder Yo me hubiese podido librar Ahí entonces Incluso puedo sobrevivir a esa ulti Con esta legendaria La legendaria que llevo Se me olvidó el nombre Puedo sobrevivir a la ulti de Genos Aunque me pegue Puedo sobrevivir con Lex Si utilizo mi F, claro Porque voy a tener un 90% de reducción de daño Aunque me pegue con ella El 90% de reducción de daño Me va a mantener con vida Pues bueno muchachos Espero que el video les haya gustado La verdad son mejorías que espero Y que un día se le ocurra a Hi-Rex Y si no pues Envíenle este video Para que le haga este bufeo a Lex Y pues bueno muchachos No olviden suscribirse a este canal Pegarle un buen like Y muy importante Activar la campanita Para que no queden como Fantasmonies Y nos vemos Hasta la próxima Saludos para Winter Winter Win 503 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!